¡Hola niñas y niños de Prekinder y Kinder! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo estoy un poco nerviosa. Mi mamá me pidió que fuera al supermercado a comprar un par de cosas que nos hacían falta en la casa y me dijo que me daría una lista con todas las cosas ordenadas por pasillo, que yo solo debía comprar y buscarlas con mucha paciencia. Pero les cuento un secreto. Es que nunca he ido al supermercado sola. ¿Qué voy a hacer yo en el supermercado? ¿Cuándo llegue? ¿Hacia dónde debo ir? ¿Qué voy a hacer si alguna de las cosas que necesito comprar no están? ¿Qué dicen? ¿Que ustedes me pueden acompañar? ¡Genial! Entonces vamos, soy Carolina y esto es Aprendo TV. Primero, debemos pensar en las cosas que necesitamos para irnos de compras. Yo ya tengo mi bolsa, la billetera con el dinero, las llaves de la casa y claro, mi lista de compras. Ahora sí, estamos listos. ¡Vámonos al super! Miren, ya llegamos. Ahora voy a revisar la lista de compras. Mi mamá me dijo que estaría todo ordenado por pasillo, así que tenía que estar tranquila. Fosforos, jabón, jugo, galletas, chocolate, queso, leche. No entiendo nada. ¿Qué voy a hacer ahora si no entiendo lo que dice? Mi mamá me dijo que iba a estar todo ordenado por pasillo. ¿Qué dicen? ¿Que ustedes me pueden ayudar? Ay, sería fantástico porque si no, ¿cómo voy a saber qué comprar? Veamos la primera línea de mi lista. Fosforos, jabón. Ay, no entiendo nada. ¿Les parece si lo digo más lento para que ustedes me ayuden a identificar qué es lo que dice? Fosforos, jabón. Sigo sin entender nada. ¿Les parece si lo digo aún más lento? Así ustedes pueden activar su super oído como ultrasonica. Fos-fo-ros-ja... ¡Ahí entendí algo! Fosforos. ¡Fósforos! ¡Tenemos que comprar fósforos! Veamos, queda algo más. Ja-bón. ¡Jabón! ¡También tenemos que comprar jabón! Voy a arreglar en esta lista para que así no volvamos a confundirnos. Ahora, veamos la segunda línea de mi lista de compras. Jugo, ga... Jugo... No entiendo nada, pero si lo digo más lento, ustedes pueden activar su super oído. Escuchen con atención. Jugo, ga... ¡Jugo! ¡Ga-lle-tas! ¡Galletas! ¡Choco-late! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Choco-late! En esta línea habían tres palabras, no solo una. Jugo, galletas y chocolate. Ahora voy a reparar mi lista para que no volvamos a confundirnos. Veamos entonces la tercera línea de mi lista de compras. ¡Queso-leche! ¿Ustedes conocen algún alimento que se llame queso-leche? Yo, la verdad es que no. Y me imagino que ustedes tampoco. Y es que deben ser más palabras, no solo una. Digámoslo más lento. ¡Queso-le! ¡Qué palabra más entretenida! ¿Conocen algún alimento que se llame queso-le? Yo tampoco. Un poquito más lento. ¡Qué-so-le! ¡Queso! ¡Debemos comprar queso! Y veamos lo que sigue. ¡Le-che! También tenemos que comprar leche. En esta línea habían dos palabras. ¡Queso y leche! Lo escribiré correctamente para no equivocarme. Muchísimas gracias por toda su ayuda. Ay, compré todas las cosas que me pidió mi mamá. Y la verdad es que no fue tan difícil ir al supermercado sola. Me quedé pensando en cómo leíamos las cosas cuando las íbamos sacando de las góndolas. Entonces se me ocurrió que podíamos hacer un juego. ¿Qué les parece si separamos todas las palabras en sílabas? Como lo hacíamos hace un rato, leyendo lento, paso a paso. Por ejemplo, yo me llamo Carolina. ¿Cuántas sílabas tiene mi nombre? ¡Ca-ro-li-na! ¡Ca-ro-li-na! Mi nombre tiene cuatro sílabas. Ahora intentémoslo con las cosas que compramos en el super. ¡Miren! ¡Fósforos! ¿Cuántas sílabas tiene fósforos? ¡Fós-fo-ros! ¡Fós-fo-ros! Tiene tres sílabas. Ahora veamos qué más hay. ¡Jabón! ¡Ja-bón! ¡Ja-bón! ¿Cuántas sílabas tiene? Tiene dos sílabas. Veamos qué más. ¡Galletas! ¿Cuántas sílabas tiene la palabra galletas? ¡Ga-ye-tas! ¡Ga-ye-tas! ¡Tiene tres sílabas! Ahora veamos una más. ¡Jugo! ¿Cuántas sílabas tiene la palabra jugo? ¡Jugo! ¡Jugo! Tiene dos sílabas. Ahora veamos qué más. ¡Chocolate! ¡Chao-co-la-té! ¡Chao-co-la-té! No estoy tan segura. Podemos contarlas una vez más. ¡Chao-co-la-té! ¡Un, dos, tres! ¡Tiene cuatro sílabas! ¡Qué palabra más larga! Veamos qué más. ¡Queso! ¿Cuántas sílabas tiene la palabra queso? ¡Qe-so! ¡Qe-so! Tiene dos sílabas. Y me queda... ¡La leche! ¡Le-che! Nosotros y nosotras ya sabemos que tiene dos sílabas, pero es muy importante estar seguros. ¡Le-che! ¿Cuántas sílabas? ¡Dos! Ahora pongan mucha atención. Agrupemos las palabras en dos grupos. Las que tienen dos sílabas y las que tienen tres. ¿Cuáles son las palabras que tienen dos sílabas? ¡Exacto! ¡Jabón, jugo, queso y leche! ¿Y las que tienen tres sílabas? ¡Así es! Fósforo, galletas y chocolate. ¡Qué trabajo más increíble hemos! ¿Qué dicen? ¿Que está mal? ¡Imposible! Yo estaba muy concentrada jugando con ustedes. ¿Por qué dicen que está mal? Escucho que me dicen que chocolate no tiene tres sílabas. ¡Tienen razón! ¡Lo había olvidado! Chocolate tiene cuatro sílabas. ¡Qué observadores y observadoras son! Tú también puedes jugar en casa a separar las palabras en sílabas. Inténtalo con tu nombre y con el nombre de algunos de los integrantes de tu familia. Les aseguro que pasarán un momento muy entretenido. Yo ahora me voy a ordenar las cosas que compramos en el supermercado. Les mando un abrazo gigante. Soy Carolina y esto es Aprendo TV. Un abrazo gigante. ¡Gracias! Un abrazo gigante. ¡Qué te supuesto! Un abrazo gigante.